Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy ya estamos a lunes, lunes, lunes... ¿Qué es hoy? ¿28? ¿27? ¿27 dice? ¿Feroz? No sé, corríganme. 27 de junio. Y pues el día de hoy finalmente ya estoy regresando a los vlogs después de tres días que no les pude grabar vlogs. No teníamos internet. Ahorita les voy a contar qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que aquí se ponen a cortar árboles, ¿no? Porque ahorita pues obviamente cuando llueve mucho y hace calor crece mucha vegetación y viene la municipalidad a cortar los árboles más altos para evitar accidentes, que se caigan. Y pues pasó que uno de los árboles se llevó un cableado y ese cableado viene siendo el del internet, gente bonita. Entonces tuvimos tres días sin internet que lo estaban reparando. El internet de mi celular malísimo también, por cierto. Entonces no podía, no era suficiente internet para subirles vlogs. Entonces pues bueno, tuve que forzarme a tomar vacaciones esos tres días que me sirvieron mucho, la verdad, porque he estado descansando como ni se imaginan. Aparte que ya saben que no tuvimos buen clima estos días. Estuvo lloviendo y todo. Apenas ayer y hoy es que ya está el solecito ya súper bien. Ya podemos ahora sí hacer más actividades. Y pues bueno, es lo que es. Que está feroz. Es que feroz está aquí arreglando. Lo que pasa es que el día de hoy vamos a ir a... Tenemos una sorpresita. Ahorita les cuento la sorpresa porque no quiero que me escuchen aquí. Entonces, aunque hable español, de repente a lo mejor sí pueden entender. Entonces ahorita les cuento que saliendo de la casa vamos a salir feroz y yo. Los niños ahorita están en el jardín, están jugando. Todo el mundo disfrutando del clima que les digo que apenas salió el sol el día de ayer. Ayer ya vieron que les subió el vlog de Gulmar. Nos animamos a viajar un poquito más, a pasear a la familia más que nada. Que vean esos lugares también bonitos. Nani nunca había visitado Gulmar. Fue primera vez que iba y le encantó. Entonces ya hoy estamos aprovechando el buen clima. Así que pues bueno, acompáñennos el día de hoy, gente bonita. Y gracias a ustedes más por su paciencia y por acompañarme en un día más en mi vida. Bueno, salimos de la casa y ya llegamos. Ahora sí les cuento que... Bueno, lo que pasa es que ya mañana se va la familia de feroz. Por fin encontraron un boleto de tren disponible que sale el jueves por la mañana. Pero no se quieren arriesgar a que pase otra lluvia o deslaves. Entonces van a irse mañana temprano. Ahí está feroz. Hola. Ahí vestió a mi su edad. Ganó con camiseta, digo que así se ve muy bien. Así se vestía antes feroz, pero luego el día que se pusiera playeras y luego ya no se las quitaba. Pero a mí me gusta que se viste así. Este, bueno, les comentaba. Entonces, ¿cómo se van a ir mañana? Pues, venimos a comprarles un regalito. Pero sí, yo venimos a comprarles un regalito a Nani, a la esposa del tío y a los niños. Para que se los lleven, pues. Porque ellos nos trajeron regalitos y queremos que se vayan y que ven con un regalito de nosotros. Vamos a comprar unos trajes, un traje cashmiri para Sabina, porque, este, pues para que ella se lo pueda hacer a su medida, ¿no? Entonces voy a buscar qué color bonito, miren qué bonitos bordados son aris. Bordados aris. Miren, miren los colores, qué lindos. Vamos a buscarle un color que se le vea lindo de verano, porque ya saben que está haciendo calor en Calcuta. Este no hace bonito, este color. Tal vez este. A mí me gusta como este color azulito, también se ve muy lindo. No sé, este blanco está muy bonito también. Nada más que el blanco es transparente, va a tener que ponerle por dentro fondo y pues no. Es caro. Este color está lindo, ¿qué les parece este color? Este color es como el salmón. Aquí hay más trajes, miren. Pero los colores son colores neutros, ¿no? Entonces quiero un color como más vivo. Tal vez este. A mí se me hace, está bonito. También el Lila está lindo, este de aquí. Tal vez... Sí, 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 ok. ¿Ya, Nicolo? ¿Ya? ¿Ya, Nicolo? ¿Ya? Dice que no estoy fuerte, que si no, como le digo que sí. Sí, que miren qué bonito está este color. Es como un tono salmón, no sé si se aprecian en el teléfono. Pero oye, PANDOR. Tanto este para mí, este traje, pero... Es que les digo que se transparenta, miren. Este es mi problema y a mí no me gusta usar nada que se transparente, me gusta. Los LILAS también muy bonitos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Este de acá. Yo buscando, oye, miren todos los colores que hay aquí. Hay muchos colores. Muchos trajes. Estos se hacen a la medida, pues. Estos se los hacen ustedes a la medida. Estos no están ya hechos, pues. Aquí ya vas con el costurero y él te toma las medidas y ya te hacen tu traje, ¿no? Pero estoy viendo. A lo mejor me compro uno blanco. No sé, a ver si me animo. Pero es que les digo que no me animo porque... Ay, no, no sé. Este, luego tengo que ponerme como abajo algo, no sé. Y soy bien sacatona para eso. Pero me gustó este color. Ese está muy bonito. Pero se está viendo unos chales para Nani también. Yo quería un sari, pero no tienen sari. ¿Te don't have sari? ¿Te don't have sari? Maybe we can sell some sari. Tenemos que ver some shops selling sari. Este no le va a gustar porque es del color de los políticos de aquí. Entonces, ¿qué no? A lo mejor este... No, black no. No, no, no. No, black. Tal vez un azul... ¿Ese estaba lindo? Este es nice. Este como mostacita. Está bonito ese. Sí, es que dice que sea del color de los políticos. Que mejor ese no. Esta curti para mí. Miren qué bonita está ese color. No es verde limón. Es como... No sé, se ve un poquito más verde aquí, pero es un poquito más pálido. Pero está lindo. Aquí en extranjera, miren, hablando indie muy bien. No sé de dónde sea, de dónde viva, pero... Está comprando también aquí lo cashmiri. Mucha señora. Vamos a ir a buscar un sari para Nani porque... Nani solamente usa sari, ya les comenté. Entonces, y los chales, pues nada más los va a poder usar durante el invierno ya. Que no dura ni mucho, la verdad. Entonces, vamos a ver si encontramos un sari cashmiri para Nani. Para que ella lo pueda usar, pues, todos los días o cuando ella guste, ¿no? Es la ropa que ella usa, entonces, pues, por eso. Pero ahí vamos. Y ya saben, él nos llevaba en su auto, foto, foto, foto. La segunda foto es que cuando veníamos aquí a la de la tienda, él nos llevaba siempre a nuestra casa. No teníamos coche en ese entonces aquí en Kashmir. Nos veníamos en avión, entonces andábamos a pie y él nos llevaba en su auto este que está aquí hasta la casa, ¿no? Todos los días. Y siempre la encontramos aquí en la parada. Aquí a Polo View y miren lo que está pasando. Bueno, finalmente yo creo que ya van a pavimentar bien, van a remodelar. Porque, pues ya, ojalá que ya se nos haga aquí en Kashmir que ya haga cambios ahora, sí, en la infraestructura. Nos tocó estacionarnos acá, pero toda la gente viene y está sorprendida. Que aquí no se hacía nada. Bueno, vamos a mi calle favorita que es donde tengo a mis vendedores. Bueno, no a mis vendedores, más bien a los que... ¿Cómo se dice? Compro con ellos, pues. Entonces vamos para acá. Los chales, miren, son de lana. Qué bonito. Este es en Sosni. Todo Sosni. Este es el trabajo en Sosni, qué lindo. Están hermosos los colores, miren, todo a mano, todo a mano, miren. ¿Qué sea? ¿Hijo? Aljambil. Que nos conocen aquí, es que... Estamos viendo el de Sari, pero no hay Sari de algodón. Y nada más tienen como de... Vamos a ver. Esto es para el invierno, miren. Sari para la Nani, miren, este Sari está bonito. Viene con su... Bueno, con la parte de arriba también. Se lo puede poner como chal. ¿Qué color? Quedó lo de Nani y quedó lo del tío también. Le compramos un... ¿Cómo se dice? Es como un tipo de chaleco que se usa y a él le gustan mucho. Pero es que el otro día lo vio queriendo comprar uno y no se lo pudo comprar. Y nada más todas las compras del día de hoy, gente bonita. Ya tengo regalo para las niñas allá en la casa. Nada más falta para Isan. Vamos a ir a ver si Feroz se corta el cabello por fin. Ahora sí, ¿a qué se corta el cabello, señor Feroz? Sí. ¿Ya le falta una recorta al césped? ¿Una apudada al césped? No. ¿No? No. Fíjense, siente que se ha venido a ganar. Me ha recortado. ¡Ay, qué arco! Están haciendo. ¡Qué arco! Llegamos. Este es un nuevo salón que encontré el otro día que venimos. Y se me hace bien. Vamos a ver qué tal le cortan el cabello. Ojalá que todo bien. Está nervioso, Feroz. Bueno, me haría nervioso. Lo voy a supervisar. Una que le cortan el cabello a Ferozin. Y me traje a uno un cafecito, miren. Qué buen servicio. No lo pedí ni me lo ofrecieron. Nomás llegaron con el café. Pero se recibe con gusto. Aquí estoy. Desierto de negro el día de hoy. Ando en este mood. Terminando. Super bien, miren. Ahora sí me gustó por primera vez. Después de mucho tiempo de un corte que le hacen. Estamos aquí en el BLCC de Kashmir. Muy buen servicio, la verdad. Me agradó, me agradó. Seguimos del corte de cabello. Vamos a ir a tomar algo aquí a Morels. Vamos a dejar el review completo de este lugar en el otro canal. Pero bueno, vamos a ver qué comemos el día de hoy por aquí. Entrando. Miren qué bonito se ve ahorita en la noche. Este es el llamado a la oración. Estamos haciendo como el review del restaurante porque es lo que vamos a hacer en el canal de Feroz. A seguir haciendo reviews de los lugares a donde vamos. A aprovecharlo. De Creamy Morels. ¿Tienes esto? Creamy Morels. ¿Ya? Ok, van Creamy Morels. Ya, super bien. Se dice que es un rezo. No, eso es un rezo, ¿no? Un rezo. Es que estoy pidiendo una sopa de champiñones exóticos a quedarnos un viajecito. Entonces, bueno. Estamos, bueno, como les digo, vamos a hacer como el review de los lugares y todo. Aprovechar la salida y pues también a disfrutar. Ya tengo hambre, ya es tarde, ya son las casi ocho de la noche. Casi ocho de la noche. Así que ya. Tengo brinca. Estamos comiendo gente bonita y no se van a imaginar la palabra secreta con la que pedimos esta hamburguesa. Está en el canal de Feroz para que lo vayan a ver. Allá va a tener subtítulos al español, entonces no tienen problema con entenderle. Pero, uff. Está muy bien. Comimos, comimos, comimos. Muy bien. ¿De fin y sol de pita brez? Muy bien, sopa. Muy riquísimo. Muy rico todo. Muy rico todo. Ya terminamos de comer gente bonita y yo tuve que empacar mi zarpuchino porque no me lo terminé. En la hamburguesa, pedimos una hamburguesa de, pues, de res, ¿no? Y estaba muy buena, la verdad. Pero ya. Como que así no como pan. Y la hamburguesa, pues, sí tiene mucho pan. Así me caí así bien pesado, pero. Pero la verdad valió la pena. Bueno, ya nos vamos porque hay que ir allá a la casa también. Los niños y, bueno, el tío de Feroz y su tía no estaban en casa, habían salido. Entonces, pues, ahorita yo creo que ya llegan en un rato y hay que entregar regalos y todo. Estamos en casa aquí desde un rato ya. Estamos aquí desde un rato en la casa. Estamos viendo la televisión con toda la familia. Bueno, no hacemos en la noche más o menos hasta ahora ya que los niños se van a dormir. Porque si no, no se van a dormir mis niños y ya saben que, pues, bueno, mañana hay clases. Pero me estaba diciendo, Jamsa, que mañana no tienen clases. Así que ahorita voy a checar con la maestra a ver si es verdad. Y si no tienen clases, pues, mejor. Porque mañana, pues, ya les digo que se va la familia. Entonces, pues, también me gustaría que estuvieran aquí, ¿verdad? Para despedirlos y todo. Y aquí estamos. Y por acá está el tío. Por allá, Sabina. Estamos viendo la tele un ratito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 sugerencia. Si hay algo que me quieran compartir por favor déjenme en los comentarios y nos vemos mañana en un próximo video. Nos vemos mañana en un próximo video. Gracias.